bueno ahora vamos aquí a una prueba de autocross con él por sí y no va a ser fácil porque como estamos en estas condiciones de lluvia como pueden ver vamos a más complicada pero veremos qué se puede hacer este auto no tiene dirección hidráulica así que un poco más sensible más dura también ah 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 Bueno, barro la lluvia pero el pavimento está muy mojado mejoramos en dos segundos el tiempo anterior vamos a ver si en una tercera vuelta podemos hacer algo mejor y perdí mucho tiempo otros dos segundos le bajamos casi 27 8 segundos me habían dicho que el récord estaba en 25 pero con pista seca así que bueno no estuvo tan mal gran experiencia aquí con el alfa romeo por si este es el spider convertible que ahora por la condición no lo vamos a abrir pero un auto espectacular la verdad así así y